Ante las próximas fiestas de Día de Muertos que son tradicionales en el país, la Dirección General de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos implementa un operativo especial en Cancún, como se realiza año con año, en esa temporada, de adorar a los fieles difuntos. En ese sentido, Jesús Ángel Salas, director de Tránsito Municipal, comentó que como se realiza año con año, se aplicará el mismo operativo, reforzando la vigilancia de los uniformados en los tres cementerios que se ubica en Cancún. Es un operativo permanente, todos los años se prepara desde antes, es un operativo ya fijo, del cual va a haber apoyo vial para todas estas personas, tanto de seguridad como vial, tanto de policía y tránsito. ¿Esto va a ser los tres panteones? Sí, exactamente. ¿Y de qué hora se pierde manejar? Dentro del horario normal que hay de vialidad, la afluencia siempre de las personas empieza a llegar entre las 9 y 10 de la mañana, pero hay muchos que permanecen ahí, entonces, pues vamos a decir que va a estar permanente desde las 9 de la mañana, el mayor número de elementos, hasta las 9 de la noche. Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública informó que se reforzará la vigilancia en cada uno de los campos santos, esto para apoyar a los ciudadanos que acudirán estos días a llevarle ofrendas a sus fieles difuntos. Dicho operativo, dijo que concluye el próximo 2 de noviembre a las 12 de la noche, cuando hayan culminado las celebraciones con motivo de estas fechas de Día de Muertos. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision, Cecilia Solis.